Sigue ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesga la vida Traigo una super pagada Y los traigo ya en la mira Para parar mis espaldas Para eso se pintan solos ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y así suena La pasión A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he tenido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos A mis padres tan queridos Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos 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 A todos mis enemigos